Y malaya yo voy en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Oye de tu vaso en el árbol Que esa que esa yo voy en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Y un poco de mis sueños en el árbol Un abrazo en el dolor A su amor muy alto en el dolor Y yo me quedé liso en el que me llego Un abrazo en el dolor 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 Un abrazo en el dolor